No sé lo que puse, un grato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Algo malo en el camino de otro amor Y pensé que te agradaba y te llamé entre Si ando a tu lado nunca pondré el sentir Y por eso con la cara de la vida Si un beso de tu boca ya me di Amor a mis amores en la mía que resisten Que hoy no puedo conformarme sin poder recontemplar Que acaba cantando mi cariño tan sincero Somos de giras que no me nombran jamás Amor a mis amores sin dejarme de quedarme Cuidado que la gente de esos se enterará Quiero decir que más mujeres cambios disuelven Semana de nieve que la gente va a mi subir Amor a mis amores en la mía que resisten